Les cuento que hoy cumple 72 años mi equipo en Colombia Millonarios. Buenas tardes familia del fútbol. Mañana debuta Colombia en la Copa Mundo. Copa llena de sorpresas, gratas, otras no tanto. Alemania, Brasil y Argentina hasta ahora no llenan las expectativas mientras México y Rusia han tenido desempeños formidables. Así es el fútbol y por eso este mundial ha sido tan entretenido. Sobre el papel, mañana Colombia la tendría fácil. Le ganó a Japón en Brasil y nadie nos hace pensar que hoy Japón sea una amenaza tan seria como lo son Senegal y la misma Polonia. Error fatal pensar así. En esta Copa Mundo equipos aparentemente débiles vienen muy preparados y dan sorpresas como Islandia. Colombia se debate entre el triunfalismo y el pánico escénico. Si entramos confiados en exceso en la superioridad contra Japón, podemos tener ingratas sorpresas. El grupo debe estar concentrado y en esto el profe Pekerman es un maestro. Confío en que Colombia ganará mañana y la única nube negra que veo es la condición física de James. No tanto para el cotejo frente a Japón, sino para lo que podría seguir. Colombia sin James debe ganarle a Japón. Si a la ausencia de James le sumamos el pánico escénico de alcanzar instancias más altas, estaríamos en problemas y Colombia podría tener una corta participación en este mundial. Esperemos que no sea así. Que mañana James juegue, aunque sea unos minutos, le ganaremos a Japón y tengamos la concentración y el ánimo suficiente para enfrentar los retos que vienen y hacer una Copa Mundo histórica para Colombia. Muchas gracias.